Incógnita resuelta. Ya sabemos quiénes eran los nombres que ocuparán los altos cargos de la Unión Europea en la próxima legislatura. Dos claves a tener en cuenta. La continuidad, no ha habido grandes sorpresas y la extrema derecha, que ha quedado excluida del reparto. El grupo de Meloni quedó tercero en las anteriores elecciones europeas, por encima de los liberales. Pero por mucho que se enfade en ella y Orban, al final el reparto ha quedado entre las tres grandes familias tradicionales de la Unión. Los liberales, los socialdemócratas y los conservadores. Veamos cómo queda el reparto. Von der Leyen repite, siempre ha sido la favorita. Se involucró mucho en la campaña del 9J y pese a algunos errores y el apoyo de Macron a Draghi, seguirá siendo la presidenta de la comisión. Pero ahora necesitará ser ratificada por la mayoría absoluta de los diputados del Parlamento Europeo. En principio, con el apoyo de las tres familias tendría esta mayoría garantizada, pero el voto es secreto y los grupos no suelen votar en bloque. Por tanto, para asegurarse necesitará el apoyo de un grupo externo, que con toda probabilidad serán los verdes. ¿Y qué pasa con el Consejo Europeo? Pues estará presidido por el portugués Antonio Costa. En su mochila está una gran gestión al frente de su país y unas grandes relaciones con los líderes europeos. Y hasta ahora ha salido indemne de todos los casos de corrupción que provocaron su dimisión. Kaya Kalas, hasta ahora primera ministra de Estonia, sustituirá a Josep Burrell como alto representante para relaciones exteriores de la Unión. La liberal ha sido una de las más duras con Rusia por su invasión con Ucrania, y por eso Putin la ha puesto en busca y captura. Con su nombramiento, la Unión Europea manda un mensaje claro de apoyo a Zelensky, y confirma la apuesta de la Unión Europea por la defensa.